Música Se debe replantear todo el sistema escolar para conseguir escolares con mentes más libres, mentes más abiertas y que den respuesta a los problemas que hay actualmente en la sociedad y en las escuelas de manera distinta, de manera novedosa. Las aulas, regularmente, yo estoy hablando por mi experiencia, como matan la creatividad. Los niños se les vuelve y se les exige, casi como en mi época, un pensamiento convergente, más que divergente. Entonces, desde que yo soy sensible a la creatividad y a este movimiento que hay, pues pienso que es muy necesaria y que se debería de favorecer, incluso apoyar económicamente. Tú le enseñas al niño a la fluidez, le enseñas al niño la originalidad, pero cómo luego él lo aplica o lo transfiere al currículum o a la vida diaria. Entonces, yo soy como más partidaria que se adopten currículum amplios, donde dentro de las materias escolares, por ejemplo, la física, la química, las ciencias sociales, la lectura, la escritura, la creatividad esté implícita dentro de esas áreas de conocimiento. Entonces, quizás estemos hablando de una creatividad general, pero también de dominio específico. Esa para mí sería como la solución ideal al sistema educativo.